Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historia de una Calle. Hoy vamos a conocer dos, Jaraquemada y Jabonería. ¿Quieren conocerla? Pues vengan con nosotros. Hola, Chari. ¿Qué pasa? Bueno, hemos quedado en tu calle. En mi calle, donde yo nací. Eso. Donde mi madre dijo, ahí va mi niña. Pero, ¿no es que tú vivas aquí ahora? No, claro que no, por eso la llevo en el corazón más todavía. Porque te fuiste hace mucho, hace mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Por los años 60, ¿no? Por los años 64, me fui de Barcelona, bueno, y de aquí también. Mi madrina vivía aquí y eso. Pero vamos, que yo he venido los veranos de vacaciones hasta que ya me vine de esto. Pero que esta calle es que es mi calle, es mi corazón. Pero tú siempre te has venido a pasar por aquí, a saludar. Sí, pero ya hace siete años que no pasaba. ¿Siete? ¿Y lo vas a pasar hoy conmigo? Contigo. Me tienes que contar muchísimas cosas. ¡Oh! Un libro. Si te parece, vamos yendo para tu casa. Venga. Pero mira, Jaraquemada, tú sabes que siempre hablamos de los nombres de las calles. Claro, sí. Jaraquemada, que suena muy bonito. Sí, sí. Por lo que se ve, no se está muy seguro, es que hubo aquí, de Juan de Jaraquemada, que se supone que fue un marqués, marqués de Jaraquemada, que tuvo, se supone por aquí, casas. Ese nombre se le puso alrededor del siglo XVII y solo se ha cambiado para ponerle Víctor. Ah, mire. Esto fue la calle Víctor, pero solo un año. Ah. Por un poeta delgade romano, que se llamaba Víctor Boconio, que era amigo de un emperador y todo, de Adriano, pero solo un añito duró. Y se le puso de nuevo Jaraquemada y nunca más se ha cambiado. Se ha cambiado. Bueno, pues eso puede que fuera, porque es Jaraquemada, puede, hay una, hay una, como una planta, digamos, un árbol o hay que se llama Jara. Entonces, no sé si viene del campo, que fuera la Jara y luego la quemarán. Pero luego, es que yo digo, sería Jara y luego quemada. Pues sí, alguien es. Pero si es correlativo, sería de este señor. Claro, una calle que, si cuando tú decías que vivía en Calle Jaraquemada, la gente sabía dónde estaba, le costaba un poquito. Que va, que va, sí, sí, le costaba. Tú tenías que decir, jabonería al lado, ¿no? Para arriba, eso, eso. O Santa María para abajo. Mira, tú calladas es más de cortita, pero es muy singular, porque de su área de Salazar, esto está de toda la vida. Está de, no sé, no sé, no sé yo. ¿Cuántas veces te ha intentado subir tú ahí? No, pues no, era una niña muy buena. Sí. Soy más bien una vieja mala, pero era una niña muy buena. O sea, que en el recoveco no te has metido tú. Aquí dormía yo. Aquí, ah, que tú eras del bajo. Claro. O sea, que este es tu cuarto. No, pero es que era todo el edificio. Una tía mía vivía arriba, en el tercero, en el segundo. Segundo. Yo estaba abajo, primero. Yo nací arriba, porque es que mi padre era militar. Y entonces mi madre se murió de parto y venía a darlo aquí. Y dí a los arriba, pero ya luego me quedé allá abajo viví con mi madrina. Ah. De chiquitita no tenía hijos y me quedé con ella. Este es tu cuarto. Ese era mi cuarto. Ah. Y estas dos eran de la habitación más grande. Claro. Más grande. Y ya luego por detrás estaba el saloncito, porque esto eran casas de piso. Tenía su cuartito de baño y todo. Y luego, pues, su patio muy bonito. Mi madrina lo tenía de plantas, que eso era precioso. Y nada, y la entrada era esta. Y tu patio de juego era aquí, ¿no? Mira, el patio de juego era la plazoleta esa. Ahí delante, la conexión con Jabonería. Sí, porque ¿sabes qué pasa, Salva? Que aquí, tú sabes, esta era una casa de muchos niños. Claro, ahora llegaremos a eso. Eso es, entonces de muchos niños. Entonces aquí se venía poco a jugar. Entonces, claro, yo salía de aquí, que era la única niña, que vivía en toda la casa. La única, fila. La única. Y vivía ahí. Y entonces, pues, de aquí me iba a jugar con todas mis amiguitas que vivían aquí en el 4. Que era un montón. ¿Un montón? Porque ya, ahora ya hablaremos de la historia. Ahora hablaremos de las ratoneras que había ahí. Aquí es donde yo nací. Ahí. ¿Es la misma puerta, incluso? Yo creo que es la misma puerta. El escalón, no. El escalón, no. Ni las de abajo tampoco. Pero la puerta puede que sea hasta la misma. De hecho, está rehabilitada. Sí. Hay fotos antiguas del pintado al lado. Sí, sí, sí. Antes no era, no estaban las piedras estas de... Ocionera, ¿no? Esa opcionera, opcionera. Eso. Y tú sigues guardando amistad con algunas que vivían aquí, ¿no? Sí, son amigas mías. Bueno, nos vemos de tarde en tarde, te voy a decir porque tampoco... Pero no se pierde. Pero es que yo vi a una al cabo de 50 años, o más de 50, 52, que esa vivía en el callejón de los Muros. Y mira, nos dio una alegría por mediación de la otra que vivía también aquí y a pasar. Y pues vamos a irse a la nena, para acá, para allá. Y nos juntamos todas. Y eso era para vernos. Llorando y pues estamos en la guardería. Bueno, recuerdo de la infancia. Pero bonito, bonito. Y aquí hay muchos niños. Claro, este era el cuatro que se tiró, ¿eh? Hay imágenes que tenemos aquí con los andamios. Sí, sí, sí. Se tiró para abrir esta calle, ¿eh? De Xanolovato, que es de la calle San... Él nació y vivió en la calle San Antonio Manco Arriba. Claro. Y se tiró para hacer estos pisos, que no encontraremos por ahí, nos perderemos. Sí. Pero tú sabes que el plan de hacer esta calle es muy, muy, muy antiguo. Sí, ya. En 1860, mira, y vamos a ver un mapa en pantalla, había un plan de... Decían que el callejón de los Moros, el callejón de la Cancela o Judería, lo tenían con ir con la Merced y con Jaraquemada. Ya había ese plan. Ya había ese plan. Estaba en un cajón guardado. Pero te digo que esta casa... Sí. ...daba al callejón de los Moros antiguamente, porque es que eran dos casas en una. La dejaron dos casas en una, porque esta tenía una entrada por la calle de los Moros, esta es la calle de los Moros, y la otra por aquí. Pero uno de los dueños que la compró, la cerró por allí. Claro. Hizo una casa puertita, era una casa puerta así que la cerró, y hizo una vivienda que es donde vivía mi amiga. Por eso te digo que yo la historia de... Además, del otro callejón también había conexión con el de los Moros, con lo cual todo estaba conectado por dentro. Sí. Había una de estos de Escayola. Eso, eso, ahora llegaremos, ahora llegaremos. Bueno, hasta adelante, Sheri, hasta adelante. Mira, un detalle, por ejemplo, de la arquitectura gaditana, lo tienen estas ventanas, que mucha gente pregunta... Estas son de las mismas. Claro, que para qué son esos recovecos. Mucha gente dice, para meter un madero o algo. No, es para vislumbrar quién viene y quién se va. Ah, pues mira. Digo, e incluso poder entregar cosas, pero más que nada es para tener visión de la calle. Ah, de la calle. Se hacía sobre todo, en Cádiz aparecen calles muy estrechas. Sí, sí, sí. Que tú no tienes nada que ver delante. Y se hacían para chonos y yo... A lo que viniera, ¿no? A lo que viniera. Claro. Bueno, si te parece, vamos entrando en jamonería y me va a explicar tú lo de los huevos que hacía. Vamos entrando ya en esta plazoleta, que no es plazoleta. No, pero para nosotros era... Era, era el sitio donde quedaba. Y jugábamos los chiquillos, claro. Y lo primero que vemos en el establecimiento, que fue hasta hace poquito, de alimentación. Sí. Y yo creo que siempre ha sido más o menos eso. Sí, sí, yo sé que hicieron una farmacia también, ¿no? Sí, también. Ahí al recoveco, digamos, ¿no? Sí, pero ¿qué te acuerdas tú de aquí? Oh, yo me acuerdo de Antonio Archico, de su niña Estelvina, la mayor, de todos los que tenía, tenía un montón. Lo que pasaba eso, que por las tardes, como no había tele, pues veníamos del colegio, entonces entonces se salían a las 5 del colegio San Martín. Claro. Y aquí nos poníamos todos los niños jugados, esto era un hervidero. Y todas las chuches de Antonio, claro, todo. Los niños se salían, venga a la calle, la madre a la calle, el uno con la pastilla de chocolate, el otro con la carne de membrillo y ya abrenda aquí fuera. O sea que aquí, un ultramarino. Un ultramarino, de Antonio Archico. El Chico, porque claro, decimos Antonio Archico porque hay otro Antonio. Eso es, este era el cuñado, y era Antonio el gordo, creo que decíamos. Yo lo tengo como, porque esto es Santa María 4, aunque tú lo veas en Jabonaría, esto es Santa María, la que se acuerda de allí, y lo tengo como ultramarino, es la tacita de plata. Sí, bueno, puede que fuera la tacita de plata, lo que pasa es que decíamos que era Antonio el gordo y Antonio el chico. Claro, exactamente, en 1960 lo coge Antonio Sainz, que es Antonio el gordo, que era el cuñado, tú me decías. Sí, el cuñado, yo creo que era el cuñado, y estaban los hijos con él, porque Antonio el chico, los niños eran más chicos, pero esto ya era más grandecito, y uno era Angelí, me parece, y el otro no sé si era Antonio, los hijos de Antonio, que estaban allí despasando. Aquí, claro, yo recuerdo, recuerdo hasta los 80, 90, que luego ha sido otros establecimientos, pero siempre de hostelería de comida, hasta que ahora, que ya está cerrado, y no es ningún establecimiento. Y aquí estaba el puesto de esta mujer, de Ramona. Ramona, porque hoy lo que vemos es una finca, mira, una finca muy moderna, preciosa, pero yo me cogí, mira, encontré esta foto del nazareno, pone jabonería, el nazareno entrando por aquí, que eso hay que verlo, y abajo a la derecha pone, recoba nuestra señora de los dolores. Pues ya lo habrían cambiado. Claro, y me dijeron, eso es después de Ramona, todo el mundo se acuerda de Ramona. Todo el mundo, todo el mundo, y esa mujer se llevó ahí desde joven, vamos, yo era una niña, yo no salía ni sola a comprar y venía con mi madrina a comprar. Y desde hoy, hasta muy anciana. Y esta era la casa de los gallegos. ¿De los gallegos? De los gallegos, porque vivían casi todos los que vivían en gallegos. Claro, dos embarcados, lo que fuera, ¿no? Eso, eso, de los barcos de pesca y eso, pero vamos, que no, tú sabes que éramos amigas todas las niñas. Claro, todo el mundo aquí. Pero esa es la casa de los gallegos. Y Ramona que vendía frutas, vendía aceitunas. Frutas, sí, sí, eso, pero frutas, sobre todo frutas. Muy conocida, fíjate, tres establecimientos en cinco metros. Y si va, después ya te explicaré, más para abajo, esto era, pero vamos, que esto es un encanto. ¿Y el día que salía en Nazareno, Jueves Santos? Aquí. ¿Silla? Con madrina de la manita. Ah, ¿no ponía en silla vosotras? No, aquí no, porque entonces vía y tú, pues era... No cabía, ¿no? La cantidad de niños cabía de vecinos. A pasar en Nazareno. ¿Todos los Jueves Santos aquí entonces? Aquí, a ver, en Nazareno, mi madrina, acá. Yo es que me crié con ella, porque mi padre era militar y siempre salió por ahí con mis padres y ella no tenía hijos. Y es verdad que yo los quería. No te digo más que a mi madre, porque donde estés se va a enfadar. Igual por lo menos, igual. Y ella, mi gen. Bueno, pues de los... Para irse de los gallegos vamos a ir bajando, poquito a poco. Sí. En que esta cuesta... Yo me he tirado aquí en patinete. Vosotras también os habréis tirado aquí. No, porque entonces era doquina. Ah, es verdad. El suelo era como lo de Santa Cruz. Aquí salía rodando para abajo. Aquí, cuando empezaba a burro, y uno de los taconcitos aquellos ya... Uy, con las piernas y más le iba a otro. Y mira, Chari, la farmacia... Eso ha sido después. Eso ha sido después, ¿no? Sí, porque este lado era del Antonio. Claro, todo esto era lo ultramarino. Eso, y ahí es donde ellos tenían dentro la vivienda. Y ahí es donde se rodó, como te digo, la película esta. La viudita naviera. Ahí, ahí. Y sale esta plazoleta muy bien. Ahí, más de la viudita, incluso de cómo se ha rodado todo esto. Sí. Aquí enfrente encontrábamos algo. Mira, esto era una mujer vendía ropa o algo, me parece. Como un refino, ¿no? Sí, no, no, no. Pero no era refino. Era... Vendía algo así, pero no tenía como tal. Claro, era más cerradito. Era ropa o algo, eso es. Esta es la casa por donde se centraba, para casa de esta gente, de Antonio Chico. Claro, entraban por aquí a la casa, pero era el mismo sitio. Eso es, y arriba había otra vivienda que vivía Chana, una señora se llamaba a la hija Chana y eso. Mira, ¿te parece que nos vayamos al rincón, al primero de ellos? ¿Nos vamos para allá? ¿Vamos a ver lo que hoy hay? Al de Rafael. Al de Rafael. Bueno, Chari, nos hemos metido en el primer recoveco, porque esta cuesta no es una cuesta simple, aquí hay descalcillos, ¿verdad? Claro, claro. Como para no me canta, que no me canta. Y en este primero hay una foto que es de Manolo Torres, fotógrafo gaditano de Puntales, además, que es de premio, de hecho está un libro muy importante de fotografía, porque retrata a un personaje de este barrio y de esta cuesta. Sí, Rafael. Rafael Zapatero. Rafael Zapatero. Vemos la foto y es que estamos en el mismo sitio. En el mismo sitio, sí, ya, pero en el mismo sitio. Él se ponía aquí afuera a arreglar los zapatitos. Él se ponía, tenía como un mostradorcillo, así que se ponía un poquito más para adentro y aquí dejaba un hueco para entrar a la gente. Claro, el despacho, el despacho. Eso, un huequecito y ya, Rafael, ponle las tapas en los zapatos, ponle, se me ha caído del tacón. Porque antes se reparaba mucho, claro. Porque antiguamente ya hubo llegado a los martes. Mucha gente cuenta que aquí se sentaban los chiquillos a verlo trabajar. Claro, sí, sí. Además, él tenía los varones, que eran hoy de la edad mía, los varones. No eran mayores, los varones eran más mayores. Luego tuvo una niña, Rubita, para saber que la estoy viendo. Hay otra en color. Quídate con el despachito que dice, ve ese mostrador verde del que tú me hablas. Y nada, pone tapas, como tú dices. Digo tapas y hierba el mú. Aparte de que aquí estaba Rafael, ahí había una asesoría, ¿no? Una asesoría, ¿qué se dice en casa? Sí, no, pero aquí se le dicen asesoría. Eso, asesoría, así, así. Una asesoría que es una habitación que están viviendo la gente dentro. No vive en una casa, no, una asesoría. De una señora, ¿no? Sí, me parece que era Catalina. Catalina, fíjate. Luego, con el tiempo, aquí ya no estabas tú viviendo aquí, pero fue la sede de los 14 resultados. Una peña empezó como unos amigos que quedaban las parejas para comer, fundaron una peña. Ah, mira. Y luego empezaron a sacar, en el bar Pedrín se les ocurre sacar una chirigota. Esa chirigota llegó a ganar hasta primeros premios en el Falla, los brutos secos, etcétera, muchos más. Y le dio muchísima vida, como tantas peñas que había antes en el barrio. Claro, claro, es verdad. Pues jabonería también tuvo la suya. Yo recuerdo ahí todavía el letrero en medio. La Virgen del Rosario. Hoy día está la Virgen del Rosario. Por ella me llamó Rosario. Esa, por ella, por ella. O sea, la patrona de Cádiz. Bueno, pues nos vamos de Rafael, vamos a meternos en el Callejón de los Moros. Yo estoy deseando, a ver cómo ha quedado. Venga, vamos, vamos. Vámonos para allá. Callejón de los Moros, Chari, que nos dice Serafín Pro, un historiador de Cádiz, de los antiguos, que dice, se supone que en esta calle vivieron personas del país vecino, del norte de Marruecos. Sí, sí, sí. Y que era conocido también como el Callejón de la Morería. Vaya nombre. Puede, claro. Otros dicen que es que al final de este callejón, que hoy día no está la casa, había una casa donde vivían, en este caso, pues marroquíes, o gente del norte de África. Pero de esto te hablo hace muchísimo, muchísimo. Sí, seguro. Porque aquí faltan casas. Claro, claro. Faltan 18, creo. Claro. Esto está igual, ¿no? Esto está igual, porque en esta ventanita, precisamente vivía una de mis amigas también. Era casa, ¿no? Era casa. Sí, esto es, queda una casita que hay aquí, una casa muy bonita, un patio. Un patio precioso. Pues estas ventanitas son de la casa esa. Y estas son todavía de las de Antonio Orchico. De la casa esta de Antonio Orchico. Claro, las que hemos visto, la espalda, la espalda de la farmacia, y todo eso. Entonces aquí había una casa. Aquí, aquí detrás. Aquí, aquí, aquí. Claro, vemos el resto de la fachada. Claro. Esto era una casa, entonces. ¿Se continuaba todavía un poco más? Sí, aquí, como te digo, esta ventana no, pero aquí al lado es donde estaba la casa puerta de la otra casa. Ah, de la de, que era a la de Tuya. la dejara acabada por detrás y llegaba hasta aquí. Eso es, pero la cerraron la casa puerta de aquí. ¿El dueño la cerró? Y ya lo hicieron todo, que aquella era dos casas en una. Claro. Pero es que había muchísima gente. Claro, esta finca que daba para acá la unió con la otra. Eso, y entonces aquí, pues era la, en esa casa puerta que te digo, que la cerraron, hicieron una vivienda con una habitación más para acá, y es donde vivía mi amiga. Fíjate, vemos los restos, los restos de lo que fueron aquellas paredes. Pero es que yo he bajado un montón de veces a ese patio. Claro. Yo tenía mi amiga. Yo he bajado. Sí. Porque cuando tú entrabas a esta casa, era una escalera para abajo. Una escalera para abajo. Y otra para arriba, claro, y se entraba y era la escalera para abajo y este era el patio grande que había y ahí vivía, pues, mucha gente. Mucha gente. Y luego para arriba, hasta donde tuve el final. Fíjate, la altura que tenía, vemos que tenía dos pisos. Sí, sí. Y su azotea. Y la azotea. Y aquí al final del todo, al final del todo, ya eso no tenía salida. Claro, ya ahí había más casas. No, no. Porque eso es el Suárez de Salazar ya por detrás. Eso es. Llegaba hasta aquí. El Callejón de los Moros llegaba hasta ahí. Y por ahí es donde estaba alguna cosa de escayola. Una empresa de escayola que yo me acuerdo hasta del Garzón, pío. A mí me dicen que sí, que había un taller de escayola y que incluso, eso antes fue un cocedero de marisco. Bueno, yo el cocedero de marisco no lo conocí, lo conocí en Santo Domingo. Pero lo de las escayolas sí que me han hablado mucho de ellos. Lo mismo, escucho, lo mismo el cocedero lo pusieron después de las escayolas. Claro, ya ahí no llego yo. No, te voy a decir porque en Santo Domingo había un cocedero pero que el dueño vivía aquí, en esta casa, Diego. pues puede que... Claro, lo mismo se lo pasaron para los hijos y eso también, tú sabes, para que los hijos trabajaran y eso, lo mismo se lo trajo para acá porque él vivía en el número 4 arriba, vivía Diego que era el que tenía el cocedero de... O sea que yo... Increíble, todo lo que guarda esto. Mira, si te parece, vamos a bajar un poquito la calle Chano Lobato que te voy a contar una de romano. Vale, vámonos para allá. La calle Chano Lobato que es nueva como ya dijimos antes, la tenían planeada desde 18... ¿Te cuido y te lo bajas? desde 1860 la llegaron a hacer derribando claros. Hemos dicho el 4 de tu calle a la quemada, el 16 y 18 creo que era aquí. De aquí, del oeste del calle Jano de los Moros. ¿Eh? Y yo me acuerdo de Diego y Maruja que tenían el puestecito que daba plaza a las canastas que es donde yo compraba los petardos. Mira, abrieron todo esto pero claro, hoy nos queda esta plazoleta que le han dado nombre Pepa de Oro, Plazuela Pepa de Oro y aquí te has hartado tú de jugar, ¿no? Hombre, aquí vivía parte de mis amigas, una tal que le decíamos la nena era Petri pero era la nena y ella vivía pues esto, esto era el patio y te digo una cosa, aquella casa desde aquel tiempo, ¿eh? Sí, sí, aquella casa es antigua pero las nuevas sí que es verdad que... Uy, qué fea, hijo. Desentonas, ¿no? Hombre, un poco. Desentonas un poquito. Porque aquella con sus piedrecitas, aquella bonita y todo. Claro. Bueno, yo, esperemos que en un futuro esta plazoleta, bueno, pues la desenten un poco más como plazoleta. Claro. Porque, bueno, vemos ahí que todavía han dejado los contrasuertes aguantando. Fíjate. La debida que no habrá habido aquí, ¿eh? ¡Oh! Tus amigas seguramente, bueno, las habitaciones, vemos puertas todavía, ventanas. Sí, sí, sí. Allí los azulejos de un baño o de una cocina. Sí. Todavía, mira, las vigas. Eso era la cocina, me parece, en común que había. ¿En común? En común, así es. Claro. Entonces tenía la cocina para todos los vecinos de abajo. Las casas de vecinos. Eso, sí, sí. Y nos estamos acercando a lo que sería ya el, le llaman el callejón de la cancela. De la cancela. Porque dicen que durante un tiempo hubo una reja que cerraba el callejón. No sé, sería un dueño o los vecinos quien la pondría. ¿Y ese entonces era el otro callejón de los moros? Este es el otro de la judería, también la llamaba el otro callejón de los moros de la judería porque dice también Serafín Pro que es que aquí había habitantes, bueno, de religión judía hace muchísimos años. Claro, sí. Pero hoy se le conoce como Santiago Donday. Otro gran flamenco, en este caso gitano, gran cantao, que también era del barrio. También, ah, por eso no me acuerdo yo mucho. Es que tenía un pasadizo de aquí arriba. ¿Tenía aquí arriba? Claro, ¿no te acuerdas? Esto tenía como un corredor grande y ancho que se... ¿Comunicaba? Sí, se comunicaba porque yo me acuerdo que aquí vivía una chavalita que también éramos conocidas y eso, ella muy morenita, a lo mejor todos los que tú dices de... porque esa tendrá la era mía. Y tu madre a lo mejor que era la de mía también, ¿no? Ella muy morenita, tenía muchos hermanos. Los Troya, la familia Troya. A lo mejor era eso, porque a mí que eran los únicos que vivían... Que vivían aquí. Sí, yo creo que sí. Mira este ya al final. Y... Sí, la entrada sería esta, claro. Claro, que es la entrada de una de las casas, pero no de las fincas, sino, creemos, parece que es la entrada de lo que sería este bajo. El bajo. Claro, yo aquí me parece que había otra, otra escalera. Había otra escalera y había un pasadizo ahí, ya te digo, un corredor grande con su farandita y yo me acuerdo... Y se veía como si fuera esto un patio o algo. Sí, 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 sí. Esto yo creo que mucha gente de Cádiz no ha cogido por aquí. Yo te digo la verdad, yo me he estado pasando por ahí, pero aquí no sé, no recuerdo de haber entrado. Al otro sí, al otro sí. Pues tenía allí mi amiga y eso. 14 de jabonería, que da para los dos callejones, en la que parte la calle 2. Sí, sí. Y aquí, que hemos estado mucho pensando dónde estaba Paco. Sí, pero Paco estaba ahí. Paco estaba ahí. ¿Otro ultramarino más? Sí. ¿Cuatro? O sea, tres y Ramona. Eso y Ramona y luego Paco. Cuatro. Que ese hombre estaba Paco, después tuvo un chocuco, digamos, Yolanda, que se llamaba Enrique, me acuerdo, que después estuvo ese en la calle Santo Domingo, Enrique estuvo en la calle Santo Domingo también, de un atrito de ultramarino. y van ahí haciendo escuelas. Eso es. Pero vamos, que esto era Casa Paco hasta Avidey, desde que yo nací, porque vamos, yo tengo un baño con la María Bastonde. No tanto, no tanto. La María Bastonde ya no lo bato. Mira, nos vamos a meter en el solecito. Sí, para ponernos morenos. Claro, para ponernos morenos. El 4, Antiguo 33, una gran finca. Sí. Y vemos aquí otra asesoría, un localcito. Esto era la carbonería. Esto es la carbonería que le hemos estado buscando. Eso, eso, eso. Carbonería, que yo he datado también, lo he visto por ahí, y me habla de que, los datos de que esto también ha sido una tienda de vinos, que en los años 40 fue de Francisco Ojito. luego cerró la carbonería, la volvieron a abrir. Sí, en 1970 fue una taberna de días posadas, pero desde 1870 se ha dejado así. Era carbonería. Carbonería. Ya esto lo quitaría cuando vino el butano. Claro. Y ya el carbón, se quedó el vino, se quedó el vino. Se quedó el vino. Y está aquí viviendo una amiga mía también, así de jovencita. Por cierto, una entrada muy bonita, con una columna, es que no sabemos muchas veces lo que hay en los papios de Cádiz. No, no, mira, yo aquí vivía una amiga mía, se llamaba Pepi, pero la vi yo una vez por esto, y me parece que le dicen porque estamos relacionados con el Cádiz, la abuela del Cádiz, o yo no sé qué una... Digo, uy, esta era mi amiga mía de cuando chica. Y me acuerdo la entrada y la columna y eso. Que por cierto, no lo hemos dicho, pero en la casa que derribaron arriba en Jaraquemada, ahí estuvo el Cádiz también. Ah, ahí estuvo en el año 19... 19... 43 me parece que era. Que se fusiona, ¿no? Con el Hérculo de Cádiz, ¿no? Ahí, y ahí tuvo la sede, fíjate. Ahí la sede, un año por ahí la tuvo. Bueno, ya fue evolucionando, claro. ya, claro, claro. Y esto era una asesoría también. También otra. También vivían a un güey. Otra de ellas. Muchos niños. Muchos niños ahí, y ahí vivían todos por la calle, claro. Pero que eran familias. Es que a mí lo que me encantaba de aquellos tiempos es que viviera una ahí, la otra aquí, la otra allí, éramos familias. Los vecinos... que la calle era una pendísima de la casa, ¿no? Te iba para arriba con los niños a la cuesta. Era esto, te venías para acá, está. Porque vosotros jugabais los de arriba con los de abajo o diferenciabais. Sí, porque de allí éramos de allí, de aquí. Claro, claro, de aquí mucho, ¿vale? Aquí me parece que había otros zapateros. Otros zapateros. Tiene toda la pinta, ¿eh? Y vemos además cómo la casa se mete para abajo. Sí, aquí había otros zapateros. Y lo que sí me han hablado a mí es de una cosa que ya se perdió, que es en este local de la esquina. Ay, ahí venía yo a leer los TVO. Y a cambiar novela, ¿no? Sí, a cambiar novela. A cambiar novela. Eso me lo he encontrado yo en otras calles de Cádiz, pero no sabía que había uno por aquí. que era Pedro. La cuestión se llamaba Pedro, el hombre, y la mujer, no me acuerdo de la mujer, pero morena, y muy guapito una con el pelo negro y él muy moreno y cogió esto. Y aquí venía tú, cambiaba una novela por otra, te cogía un cuento. La novela y eso, y los TVO, los TVO que tú sabes, de cambiar a los TVO para mi hermano, o de Capitán Truero. El Capitán Truero. Y estaba bello. Y esta es la de eso. Y esto es el uno, el número uno de jagonería, con una, ahora se llama Nuevo Folgar, pero es que el antiguo, podemos decir que es de toda la vida. De toda la vida, porque cuando lo cogió este hombre, te digo, José Folgar, esos vinieron de Galicia y lo cogieron este, abrieron este bar y me acuerdo va a haber los hijos y todos los nietos. Mira, Charly, yo me he cogido la guía Rossetti, esos libros tan antiguos, y ya en 1870 era una tienda de vino. O sea, que gustaba mucho beber por aquí. Fue pasando de mano hasta que en 1936 lo coge José Folgar, pone del 36 al 50, lo menos. Lo que te iba a decir, al 50 y tanto. Que lo coge Danilo Ponceli, pero con el mismo nombre, de hecho hay una placa que pone Bar Folgar, Ría de Arausa. Ah, porque eran de allí. Que tú conoces, ¿no? Claro, yo la hija de él, una de las hijas, porque había dos, y un varón, Ramón, y ella era la casera de la calle Santo Domingo, que la casa era del padre y ella estaba de casera, Teresa. Por cierto, Bar que se amplió con la finca de atrás, que tiene saloncito, también se llamó Nuevo Andaluz, hasta hace muy poquito, de Felipe. Y me acuerdo que la hija de Teresa, la nieta de este, era amiga mía, era, se llamaba Adela, que bueno, se llamará la mujer de Teresa. Se llamará. Un saludo desde aquí si nos ve, ¿verdad? si nos ve, ella soy de Moncho, yo el otro, sí, yo te digo, esta gente de, no, si yo te veo, yo me pongo, esta calle sigue igual que está. Mira, y nos vamos a despedir con una cuarteta que pone ahí, pone, al subir jabonería, a la izquierda encontrarán en el Callejón de los Moros, como cosa singular, el morá con su carrera, llevarse quiso al Callejón y el barrio Santa María se opuso con todo tesón, de Padilla. Queda precioso ahí, precioso. Bueno, Chari, nos dejamos con la frontera ya, con la calle San Juan de Dios y el ambientazo que hay aquí debajo, que da alegría. Entonces no lo vi, estaba el pedrín y todo eso, el pedrín, el pedrín. claro, San Rafael, que venía yo a reserrar a San Rafael cuando era una niña. Y a recoger la rosquilla. Bueno, pues dos besitos y nos vemos por ahí en otra calle, ¿no? ¡Deme special! ¡Demecible! 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 Gracias por ver el video.